El chichito con narines de maíz 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 Letra la sangre El chichito con narines de maíz El chichito con narines de maíz Dan un beso, después de ser la que debemos de amor Es increíble que bien saben las caricias, es la reconciliación Reza al orden de un ataque, de ser los pobres hombres Todo como niños miran los hombres Reza al orden de un ataque, de ser los pobres hombres Merece del corazón, decirle que siempre es mi vida Que no sé vivir sin hacer, que no sé vivir sin hacer Disculpe que se lo diga, pero es que no amando más El cielo me calcina, merece del corazón El corazón me domina, tu cerebro enamorado Quiero decirle mil cosas, que hace poquito tiempo Sin tiempo soy todo usted Quiero sentir yo sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta escucharle su boca, decir que me quiere mucho Y ese amor que usted siente Me nace de corazón Muchas gracias Muy buena noche chicos, que Dios los bendiga Que trae un presente acá Del programa de CONAF Fuerte el aplauso entonces para este Estímulo Para nuestra primera autoridad comunal Vamos a tener que suceder en el tiempo Algunas décadas El sonido de los rangers Pero esta noche la voz original de esta animación Fuerte el aplauso para saludar En este escenario va el señor Germán Casas No, 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 no Días que no volverán Días que quiero olvidar No, 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 no Pasadas las aves, las aves el viento Y se quiera de venir Las flores, las flores el tiempo Me cuentan que ya al llegar Campanas, el doble campanas Ya llega el señor amor Rayando consigo no hay gran Lo que todos hacían más poder compartir Yo sé, esa cabana del inglés Es que tú me hiciste otra vez Aprovecha bailar Que te van a quedar Si no vas a perder Te vendrán a buscar La morir, no, 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 no Aprovecha bailar Creo que te has oído Cada vez cantaba un álbum Cantaba un cero Fede es la canción Universitaria Que se colorea Fue del Cristo Una pierna sesenta y dos Una fiesta de diversidad Y me he dado Por si no me he dado Cero todos los trastornos Alguna vez no perdón Y me aprendemos Lo que me roba Y me ayudemos Adelante Roque no Muchas gracias San Carlos Muy buenas noches Espero que lo hayan pasado bien Se transmite la presente edición El carnal relacionado de Irmán Casas Con conocimiento a su exitosa Y hidratada trayectoria artística Otorgado en junio 20-2015 En el marco de la celebración del Día del Padre Afectuosamente Y con el mayor aprecio Del consejo municipal Figma Mujo La última Alcalá Alcalá Entonces A la mañana En el oficial de la señora Alcalá De todas las mujeres La primera La primera La primera Gracias.